Oye, quiero decirte que te amo, te adoro, yo lucho por amor, soy el Dantri, Usday Studios Yo lucho por amor, porque todo empezó, con un hola y como voy, te dedico a esta canción Todo comenzó cuando tú te acercaste, me chipeaste cuando tú me preguntaste Hola, ¿cómo estás? De igual manera yo te quise contestar Pero lo que yo sentí fue amor de verdad, no te lo voy a negar Yo nunca pensé que yo iba a encontrar ese amor de verdad Lo que nunca pensé que me iba a enamorar Me gusta tu sonrisa, más cuando me miras Porque tú sí me cautivas en el camión, cuando te vi venir Y te acercaste a mí, yo estaba comiendo algo, y te convivé Todo comenzó desde ese momento, porque nunca te niego Y te digo que te quiero, por eso mismo yo lucho por amor Y te lo confieso hoy, no, somos perfectos, pero teníamos diferencias Errores, pero en las buenas y en las malas Siempre hay amores, hasta situaciones Tú luchas y yo lucho por todo esto Porque la neta si te quiero te confieso El mismo trabajo tenemos, pero me siento justo estando a tu lado Porque yo sí te amo, cuando estamos en el escenario Gritamos, porque esta es la dedicación que yo hago Porque la neta si te amo Me gusta tu sonrisa, más cuando me miras Porque tú sí me cautivas en el camión, cuando te vi venir Y te acercaste a mí, yo estaba comiendo algo Y te convivé, todo comenzó desde ese momento Porque nunca te niego, y te digo que te quiero Por eso mismo yo lucho por amor Y te lo confieso hoy, no, somos perfectos, pero teníamos diferencias Todo me ha pasado, en estos seis años, estando a tu lado Yo me siento contento, dedicación con todo mi corazón Por eso te escribo hoy, pa' dedícate mi amor Tú, eres la chica más hermosa Tú, la única que me valora Tú, eres la que yo sí amo Tú, la única en mi vida Y esta canción, dile a la inversa Soy el Dandri, Wesley Studios Adiós